Y que pasa gente, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío Encuentra bolas de lana en ricón recoroso Bueno, como ustedes sabrán, aquí les voy a mostrar en este video las ubicaciones exactas para que vean en donde está la bola de lana Y bueno gente, aquí están las fotos de las bolas de lana tomadas por mi Lo quise grabar por repetición pero no me dejó mi capturadora Así que le tomé foto a las bolas de lana en la ubicación exacta de donde yo marqué o de donde estoy actualmente Y ya está Si ustedes ven que no me completa la barra de progreso o no me parece que complete el desafío Es normal, ya que yo lo estoy grabando todo lo desafío antes de que aparezca Ya que mañana inicia la semana 7 Y bueno gente, esto sería todo Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós